Póngame la graf, porfa, habló el profesor Silva, habla y queda la grande, ¿o no? Alberto, ¿qué te parece las declaraciones del profesor Silva? Ahí dice, Luis Silva y enmiendas de republicanos a la ley de aborto, va a ser un tema que van a tener que resolver en tribunales, no nosotros. ¿Qué te parece las declaraciones del profesor Silva? ¿Y cómo deja el proceso? Este estaba un poquito calladito, estaba muteado y de repente pum, salta. Es un proceso, a ver, yo insisto que este es un fenómeno estructural, entonces la fuerza política que le toca administrar en el momento va a ser siempre muy difícil. En este caso, los republicanos tienen que administrar una situación que es contradictoria per se. Ellos están arriba de un proceso en el cual no quieren cambiar la constitución, pero lo que va a demostrar su gobernabilidad es que logren aprobarlo. Si lo rechazan, es que es así, Johanna, yo te informo que soy sociólogo y te puedo decir que es así. Nadie es perfecto. Entonces, está bien, pero yo tendría que devolver mi título si eso no ocurre. Entonces, si gana, si pierde republicano, la pelota que le pasaron significaba que no la pudieron dominar, que no pudieron hacer nada con ella. Porque la gente lo que dijo es, deme gobernabilidad, yo estoy dando el poder, no le estoy pasando cualquier cosa, lo más importante que tengo se lo estoy pasando. Y tienes que demostrarlo. Nosotros somos minoría, no mayoría. Hoy día no, no, son la mayoría. Son minoría relevante, pero no somos mayoría. Ojo, dos quintos no es una mayoría en ninguna matemática del mundo. Yo sé que a todos los que les ha tocado tener la pelota, y es lo que pasó cuando partimos, cuando yo llegué, estábamos hablando de eso, a todos los que les tocó pasarle la pelota, han dicho, quiero pasarles también la pelota a otros, no quiero estar solo con la pelota. Estamos todos jugando el mismo juego porque esa pelota quema. Este es un clásico, hay mucha gente mirando y el partido es importante. Bueno, resulta que efectivamente esa pelota quema. Y esa pelota quema y cada tanto saben que tienen que administrar esa gobernabilidad y al mismo tiempo saben, y si no están informados seguramente porque la estrategia no te la han compartido, pero esto es así. O sea, saben que tienen que lograr esa gobernabilidad, pero cada cierto tiempo tienen que hacerle un guiño, lo mismo que le pasa al presidente Boric, a su sector. Entonces tienen que ir y decirle algo. Entonces publican la entrevista, Luis Silva ya quedó manchado para eso, entonces va Luis Silva a decir lo que tiene que decir y mañana se borrará. Y si no se borra, la gente dirá, ¿y ahora qué? Alberto, hay una dificultad fundamental en mezclar lo que es la gobernabilidad en un órgano colegiado como es, por ejemplo, el Congreso, con lo que es la gobernabilidad en un país. Tú tienes otros instrumentos en un Congreso o en un Consejo que los que tú tienes en un país. Es más fácil en un Congreso. Yo te diría que depende del Congreso. Bueno, pero en general tú en un Congreso, a diferencia de un país, lo que tú tienes son claras posiciones políticas que están definidas por parte y a las cuales adhieren todos y cada uno está obligado respecto de sus posiciones políticas. Es decir, tú tienes una capacidad de maniobra siempre determinada, entre otras cosas, por la gente a la cual tú estás representando y por la oferta política que tú hiciste. Eso es escuchar a Bassa en la Convención. Bueno, pero al final... El mismo argumento. Bueno, al final... No pudimos porque era difícil. Al final el conflicto, al final el conflicto de la Convención fue efectivamente, uno, que tuvieron voto voluntario, por lo tanto estaban completamente sobre representados los termocéfalos, ¿de acuerdo? Y esos termocéfalos no pudieron hacer un proyecto de constitución que apelase al sentimiento nacional. En este momento tenemos voto obligatorio y nosotros no vamos a ofrecer nada que no sea más o menos estándar en cualquier otra democracia del mundo. Ahora, si eso es suficiente para convencer o no, déjémoslo ahí. ¿El aborto es estándar? Pero la prohibición del aborto es estándar en muchos países y el aborto es estándar en muchos otros. ¿Es un país desarrollado? Sí, también países desarrollados. Por ejemplo, Polonia, Hungría... Son países bastante más desarrollados que nosotros, por lo demás. Sí, pero Polonia, Hungría, pero vamos a Francia. Pero a mí me hacen una pregunta. Permíteme... Permíteme cerrar. Que termine yo, que termine otro día. Permíteme cerrar. Yo lo que voy es a lo siguiente. Si tú vas y ves lo que va a ser la oferta de constitución, va a ser una constitución moderna, una constitución liberal, una constitución que permita a los distintos sectores poder impulsar su agenda política en materia de lo que son derechos sociales o lo que sea, pero no va a ser una constitución que sea necesariamente una que aperne en una dirección o en otra el sistema político. Yo creo que es la lógica de la constitución. Pero, 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 pues, contigo, Gabriel es parte. Falto decir partizana. ¿Partizana? A ver, primero, primero, sobre este tema, yo creo que hay que esperar también un poquito que se despeje con un texto en la mano, porque la verdad es que estas declaraciones... Pero aquí hay declaraciones, Gabriel. Sí, pero yo quiero leer un texto. A mí me llama la atención lo que dice Gabriel. Yo quiero leer un texto. Lo que estoy diciendo, básicamente, es que me parece que cualquier retroceso o cualquier tipo de constitución que tenga una búsqueda de una constitución partizana va a ser un fracaso más. Así es. Y nosotros hacemos un llamado desde el principio a tener una constitución que permita interpretar a la mayor cantidad de chilenos posible. Si eso no se da, bueno, ahí está, va a estar el mecanismo de salida. Ahora, no puedo dejar de volver un poquito el tema atrás respecto de la renuncia. Aquí se habló de renuncia y a mí me hace ruido el tema de la renuncia en el gobierno de Gabriel Boric, particularmente porque la renuncia no tiene coherencia. Yo no sé si hay renuncia o no. Cuando veo a Boric del sábado hablándole a los empresarios en España diciendo que el modelo de los 30 años, un buen modelo, cuando él mismo llegó al poder de manera tal que destruyó esos 30 años para finalmente terminar gobernando con muchos de los 30 años y finalmente el domingo termina haciendo lo que hace con el juez Baltasar Galzón, uno no sabe cuál es la coherencia. Cuando falta coherencia, falta confianza. Entonces, el gran problema que tiene hoy día Gabriel Boric es que en esa falta de coherencia en que se mueve de su barra brava a su barra menos brava y con eso mantiene ese 30%, tenemos el problema que la gente no confía en él y el problema es que Gabriel Boric le quedan tres años de gobierno, tiene que resolver una serie de problemas muy graves que se arrastran hace mucho tiempo en este país, le quedan tres años de gobierno y tiene por delante un gobierno donde su nivel de confianza es bajísimo. Entonces, o él hace una renuncia efectiva y de verdad hace un trabajo donde él de verdad pone la pelota al piso y dice yo me voy a ir por este camino pero este presidente que va dribleando en el camino todo el tiempo y no por solo salvar los muebles, yo creo que es mucho más que eso, es porque él mismo no ha decidido para dónde va y es una cosa que Elwin decía siempre en sus discursos, Elwin siempre decía que el gran problema de ser presidente era quedar mal con alguien porque ser presidente es necesariamente tomar decisiones difíciles y yo creo que Boric no hace eso. Ya, Gustavo. Si no, yo solo quiero agregar que a lo que decía Gabriel, quedo acá que estamos en un momento político complejo, falta identidad, falta discusión ideológica en el congreso de mi propio partido este fin de semana yo soy de la minoría que estoy tratando de presionar y abogar y convencer para que haya un congreso ideológico. Hay poca discusión ideológica en el partido, yo pertenezco a Convergencia Social como todos saben y la verdad de las cosas es que esto que nos pasa a nosotros le pasa a la mayoría de los partidos y particularmente en el Frente Amplio yo creo que falta una discusión seria yo creo que falta profundizar los conceptos y falta porque eso te da coherencia y consistencia y desgraciadamente hoy día hoy día hoy día es difícil cuando eres minoría y cuando has tenido que renunciar a básicamente casi la totalidad de tu proyecto porque no tienes ninguna forma desde el punto de vista pragmático de llevarlo a cabo con un parlamento en contra es imposible y respecto de los dichos de Luis Silva la verdad las cosas que a mí me parece que lo que están haciendo o van a tratar de hacer es pasar a la planadora con un montón de enmiendas que son básicamente involutivas básicamente están tratando de reponer los dos tercios lo que va a hacer que sea casi imposible con el nivel de fragmentación que sea casi imposible modificar sea casi imposible modificar la constitución pero adicionalmente me llama más la atención cuando Gabriel dice que no se quiere referir a lo dicho por Luis Silva no, no, no no dije eso Gustavo déjame solo terminar lo que pasa es que en el proceso anterior cualquier declaración que hubiese inmediatamente lo que se hacía era atorpear el proceso constituyente de hecho había varios capítulos en materia de derechos sociales que eran bastante avanzados y eran bastante buenos pero se atorpeaba por cualquier razón tu opinión sí, por supuesto y también ahora puedo replicarlo bueno, en fin a lo que quiero ir es que los dichos del convencional Silva son preocupantes quiere bajar el número el número parlamentario a elegir en los distintos distritos quiere él dice que quiere ellos dicen que quieren igualdad por eso que se oponen al tema porque no quieren distorsionar la voluntad popular quieren ¿cómo se llama? eliminar la paridad de salida y resulta que lo que quieren hacer es disminuir el número de diputados por distrito y por lo tanto el voto de alguien de Coyhaique va a valer ocho veces más que alguien de acá de Santiago le voy a dar una cifra le voy a dar una cifra en el distrito 27 que es Coyhaique votan 40.000 electores 40.000 electores 40.000 electores dame un segundo por favor en ese en ese distrito salió Miguel Ángel Calixto con 9.738 votos y el el diputado que salió con menos con menos votos en el distrito 10 que es Santiago salió con 18.048 es decir las personas donde existe menos densidad van a elegir en términos proporcionales su voto va a valer mucho más que aquel de una gran ciudad lo que hace no tiene nada que ver con la descentralización la descentralización la descentralización tiene que ver con la toma de decisiones por eso no con la elección más representantes de regiones que de Santiago y quiero agregar es tan caro es tan caro para cualquier incumbente participar en el sistema político que el hecho de disminuir la cantidad de posibles diputados o miembros del parlamento lo que hace es encarecer es encarecer el costo de las campañas por lo tanto va a ser casi imposible nuevos incumbentes y adivinen de donde sale el dinero para financiar las campañas una campaña ¿cuánto cuesta la campaña Gabriel en Santiago? bueno depende de las fundaciones hay campañas que salen hay campañas que salen de las fundaciones primero porque Lorca entiende lo que quiere escucha lo que quiere yo mismo he dicho que quiero ver un texto final porque cuando la vez pasada me pronuncié sobre el texto lo hice sobre el texto no perdóname me vas a decir lo mismo respecto de Luis Silva ¿me puedes dejar terminar Lorca? ¿le vas a dejar terminar lo que pasa es que estás mintiendo no es que estoy revisemos las declaraciones tuyas muchachos a la parte termine por favor así lo ha sido en audiencia porque de verdad yo como juez te choco afuera mira te voy a explicar una cosa respecto al texto quiero leer el texto segundo respecto de Luis Silva lo dije expresamente pero te lo vas a tener que volver a repetir porque tú parece que no lavado de oreja hay pocas te voy a explicar respecto de Luis Silva yo dije que me parece que cualquier cosa que haga retroceder los derechos que ya están consagrados me parece una mala idea lo dije tal cual Gustavo Lorca lo que pasa es que hay que repetirte las cosas a ti si tú entendieras y escucharas y entendieras bueno no dije eso yo dije que quiero leer el texto final más allá de la declaración de Silva a la parte tiene que leer el texto final yo tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta que tenemos EUG seguimos con esto perfecto pero quiero volver con Mayor ya proceso constituyente silencioso y de repente usted dice tiran a Silva a dar estas declaraciones porque le habla digamos a su barra pero esto igual ensucia un poquito el proceso porque la gran parte imagino yo republicano quieren que esto se apruebe o sea hay un diseño básico que es de bueno que se entiende a ver lo primero es que es muy complicado si tú tienes la mayoría y tú postulaste a un proceso que solo es para redactar una constitución que tú digas que en realidad la verdad es que no quieres redactarla y lo que quieres es que quede la que está es impropio cuando tú tienes dos personas tres personas y no eres relevante puede ser un juego que se entienda pero no se entiende cognitivamente si tú tienes la mayoría entonces es complejo es complejo para el republicano ese desafío y evidentemente ese desafío va a seguir pesando entonces claro mandan a Luis Silva a controlar un poco la situación a decir un par de palabras pero el proceso final tiene que ser un proceso esto estoy hablando de lo que todo el sistema político se imagina si todo el sistema político está equivocado entonces se van a topar en diciembre con una situación bien compleja y pueden estar equivocados no digo que no lo que digo es que simplemente están todos imaginando que llega un día en que el presidente Gabriel Boric y el impugnador principal José Antonio Kast van a decir los dos a favor porque ahora no se dice a favor entonces ambos van a decir a favor y eso supuestamente va a generar la posibilidad de que se apruebe que no es algo obvio no es algo obvio porque hay un clima de momento de momento ninguna tesis dura del sistema político para darle sostenibilidad al sistema político tal como estaba ha funcionado todas las tesis siempre han perdido o sea al que le toca después pierde y después pierde de nuevo y pierde al que le toca al siguiente esa es la situación entonces este sería el primer momento en que podría ocurrir que la gente nos diga ok está bien hagamos lo que ustedes dicen a título personal solamente a título personal ok yo no respaldaría nunca un texto constitucional que no garantice al 100% los derechos fundamentales de mis conciudadanos es decir si efectivamente hay que empezar a sacrificar derechos fundamentales para hacerle espacio a los derechos sociales o los derechos de segunda y tercera generación es un tema que yo no podría respaldar pero permítanme pero permítanme si aquí tiene que ver también si al final no olvidemos que nosotros tenemos dos quintos para redactar reformas o modificaciones se requiere no solamente de Chile vamos pero un momento para no aprobar si te sirve para rechazar pero no te sirve para redactar ok ojo entonces que es lo que sucede evidentemente que nosotros vamos a tener que en algún momento tomar una decisión respecto de lo que sea el texto que salga al final del proceso si ese texto no nos convence porque resulta que la constitución actual protege mejor no pero si que tiene que ver Alberto lo que nosotros nos está golpeando más lo que a nosotros nos golpea más es el hecho de que mucha gente simplemente no quiere proceso nunca quiso proceso y lo que a nosotros nos está golpeando es que nosotros nos eligieron entre otras cosas como voto también como voto de protesta contra el proceso el Guillermo Ramírez puede haber beso ustedes deberían aprender de lo que le ha ocurrido al gobierno particularmente al Frente Amplio nosotros lo hemos criticado siempre diciendo no puedes tener un pie en la moneda y otro pie en la calle y el Frente Amplio se defiende diciendo bueno pero es que nosotros nos eligieron porque estamos en la calle por estas manifestaciones y abandonamos la calle abandonamos nuestra esencia vale pero la gente te puso en la moneda y tienes que gobernar y si gobiernas bien la gente te va a premiar y si gobiernas mal la gente te va a castigar en el caso del Partido Republicano no se puede tener un pie adentro de la convención dirigiendo el proceso y al mismo tiempo tener un pie en el grupo de personas que quieren rechazar una nueva constitución no se puede nomás el Partido Republicano tiene que tomar una decisión o estar en contra no, no, no no, no a mí no me voy a sacar un voto a favor de algo que no está listo no, mija 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 ay muchachos muchachos me quedan pocos minutos acá lo relevante es que el Partido Republicano entienda que la gente la gente la democracia los puso a cargo de un proceso y que ellos tienen que hacer todo lo posible porque es el mandato de la gente para que el proceso sea exitoso y Johanes si el proceso es exitoso Alberto tiene toda la razón es una muestra de talento político de gobernabilidad y van a salir premiados ¿qué es éxito? ¿qué es éxito? está una pregunta éxito es sacar una buena constitución no cualquier constitución Alberto si le siguen rindiendo pleitesía a aquellos ultrones que no quieren nada tal como parte el Frente Amplio le siguen rindiendo pleitesía a la calle entonces van a fracasar supongamos que Alberto le quiere hacer una pregunta supongamos que ya tú tienes dos quintos un poquito más pero ya dos quintos entonces llegas con tus dos quintos y dices mira esto es nosotros aceptamos algunas cosas pero de aquí no nos movemos estos son nuestros límites que es legítimo entonces el resto del sistema político de repente se reúnen y dicen ¿sabes qué? pongámonos de acuerdo todos los demás entonces en otro texto porque esto no da y entonces van y todo el resto del sistema político va y forma una especie de concertación ¿ya? y entonces van y aprueban un otro texto y ustedes quedan como la mayoría que no fue capaz de gobernar te pregunto para ti eso no es una señal a la ciudadanía de un fracaso Alberto un fracaso es entregar un texto constitucional que no cumpla con los mínimos que se requieren para proteger los derechos fundamentales pero hay otra gente pero evidente pero si al final yo estoy representando a la gente que piensa como yo la lista del pueblo pensaba igual sí con una diferencia fundamental Alberto nosotros no somos ni destructores ni refundadores de la República de Chile nosotros estamos planteando la reconstrucción institucional ahora hasta qué punto eso es posible con la fuerza y con las constelaciones que tenemos si la ciudadanía nos acompañaría o no nos acompañaría o si de eso es posible hacerlo dentro de la convención o no es un tema que todavía se va a dar si todo es un proceso que está en curso y está fluyendo pero te lo voy a plantear de la siguiente manera ningún proyecto constitucional que salga de la pluma del Partido Republicano Chile Vamos también Fuerza de Centro Izquierda va a ser un proyecto que sea ni refundacional ni totalitario eso es correcto absolutamente ninguno ninguno pone en peligro la existencia de Chile o los derechos fundamentales de los chilenos y esa es una gran diferencia respecto al proyecto anterior muchachos tengo que agradecerles el programa del día de hoy muchas gracias abuelo por estar presente junto a nosotros invitadísimo la próxima semana abuelo esta es su casa muchas gracias Alberto muchas gracias por haber venido lo pasó bien le gustó perfecto la próxima semana cierrenme con Alberto también Gustavo Lorca muchas gracias Pancho Riego al Emparte Guille Ramírez muchas gracias Johanes muchas gracias a ustedes que nos siguen día a día a través de todas las plataformas todos los dispositivos nos vemos mañana que estén bien chau chau